El protagonista, Alejandro, que decidió de manera intempestiva o en realidad fue instintiva echar a los delincuentes a pedradas, pero terminó con una herida. José, vos recién nos comentabas que Alejandro volvía de una consulta médica. Empecemos por ahí, ¿está bien? Sí, correcto Carolina, volvía de una consulta médica. Primero preguntarte, Alejandro, ¿cómo estás después de la herida que te produjo este malviviente el miércoles por la noche? Y acá estamos tratando de negociar de la herida, estamos bien, ahora el tema emocional, esa parte todavía no falta recuperarnos. Y bueno, el médico me dijo que esta herida hasta que cierre va a pasar por lo menos un mes, así que ese mes vamos a estar sin trabajar. ¿La bala entró? La bala entró y salió por la parte de atrás y no tocó hueso ni vena. Así que dentro de todo eso lo bueno, digamos, dentro de la tragedia está. Y nos dijeron que esto acá yo voy a tener que esperar seis meses hasta que me pase el dolor porque tocó un nervio. Entonces eso es lo que nos va a llevar un tiempo recuperarnos. Alejandro, recién Carolina decía tu respuesta al hecho, intuitiva, pero tiene una respuesta esto que vos me mencionabas recién. ¿La primera vez que te asalta? No, la verdad que no, a mí ya me van a asaltando cinco veces. Yo trabajo de repartidor de golosina y bueno, todos los días salimos sin saber si vamos a volver a la casa. Me asaltaron una vuelta aquí en la puerta de mi casa, a la mañana tempranito, después en Barrio Ejército Argentino, en San José 2, en La Estalita. Y bueno, lo de esto, lo que pasa ahora, yo fui a hacer unas compras, no andaba trabajando justamente, y bueno, me envió, me embolsiqueado, me sacó lo que tenía en el bolsillo y no a estar conforme con lo que me estaban llevando. Quisieron abrir la puerta del lado del acompañante de la camioneta, estaba cerrada. Y bueno, dieron la vuelta, vieron la otra parte y ahí estaba la otra parte del dinero que tenía. Y bueno, de ahí se fueron. Y uno con la impotencia, con la rabia del momento, lo que intuí yo en ese momento era agarrar unas piedras y tirarlas. Capaz que si no actuaba de esa manera, capaz que no me herían. Pero bueno, es lo que me pasó en el momento. Claro, ahora entendemos, José, cuando dice, entendemos cuando Alejandro dice que se tiene que recuperar de lo emocional, porque cinco veces asaltado y en esta ser herido, se entiende que la carga que uno tiene es importante. Alejandro, vos viste las imágenes cuando ahora ya, con la cabeza un poco más fría, ¿harías lo mismo? Y la verdad que no. Tengo hijos chicos, mi familia, mi mujer y la verdad que eso pasa en el momento. Pero bueno, pensando con la cabeza fría, ya no lo haría de vuelta, porque ahí sí lo va a dejar indefenso y, como les repito, mis hijos son chicos todavía. Alejandro, ¿cómo vas a hacer estos meses que no vas a poder trabajar? Porque digo, uno también tiene que subsistir y pensar en la casa y la familia. Claro, eso es lo que comentaba acá recién al muchacho, que nosotros trabajamos el día a día. Claro. Trabajamos para una empresa haciendo entregas y, bueno, pero nosotros somos monotributistas y nos facturamos para poder cobrar el día. Así que usted vea, en este tiempo largo que estamos sin trabajar, no percibimos nada. El día que no se factura lo entregado o el día que no se entrega algo que te entrega la empresa, no se gana, la verdad. Así que, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Tal vez tendría que buscar un chofer a alguien, pero ese ya es otra... Claro. Otro costo. Sí, se va a buscar a alguien para arriesgar a alguien más también. O sea, si le pasa algo a alguien que yo contrate, ¿qué va a pasar? Te iba a preguntar eso, si están acostumbrados a trabajar solos en esta recorrida entregando los pedidos. El hecho de que esté otra persona tampoco te garantiza absolutamente nada, pero un poquito de resguardo o acompañamiento se podría. Sí, no, la entrega la hago yo. A veces me ayuda mi esposa cuando generalmente sale mucho. Y a veces lo llevo a mi hijo más chico, uno para que vaya conociendo la calle, pero bueno, para que vaya despertándose. Porque cuando salen los chicos así a la nada, apenas empiezan su adolescencia, también es feo. Alejandro, ya para cerrar, agradeciéndote este tiempo, reiteranos que te dijeron los profesionales cuánto tiempo va a demandar tu rehabilitación. Me dijeron que un mes va a demorar más o menos en cicatrizar la herida y recién más o menos voy a poder volver a trabajar. Pero tengo un dolor que me tocó un nervio acá en la pierna y me dijeron que ese dolor más o menos lo va a tener por seis meses. Qué complicado. Qué complicado, qué difícil porque lo que hay detrás de este asalto, porque al fin y al cabo lo terminaron asaltando, pero lo que le dejaron, lo que se llevaron es prácticamente nada a lo que le toca ahora y tendrá que atravesar esta familia, la familia Barros, teniendo en cuenta que no saben si tres meses, un mes o seis meses podrán recién volver a trabajar con normalidad y traer dignamente el pan a la mesa y no, como estaban haciendo estos malvivientes, de asaltar a trabajadores para, vaya a saber qué, utilizar después ese dinero. Gracias José, gracias Alejandro. Le deseamos una pronta recuperación y ahí hay mucha fuerza para la familia porque se va a necesitar. Sí, tal cual. Y bueno, si hay trabajo o algo para Alejandro, si alguien lo puede ayudar con algo que pueda hacer desde casa, quizás este mes se transite de manera más sencilla, eso nunca viene mal. La gente es muy solidaria y quizás alguien pueda ayudar del otro lado. Chau José, hasta luego.